Hola, hola mis amigos, si quieres aprender como restaurar una copia de seguridad o como restaurar un backup de Virtual DJ 8.3 versión 2019, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtubers, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019. Pues antes de empezar, quiero agradecer a todos los seguidores de este canal, a todas las personas que están visitando constantemente este material, que se están nutriendo de él, que están dando me gusta, que están compartiendo, que están comentando. De verdad, muchas gracias por apoyar este proyecto. Esto no sería nada sin ustedes. Constantemente estoy muy agradecido con ustedes y espero que sigan así. El tema de hoy va, digamos que, de complemento con un video que había realizado, no sé si la semana pasada o la semana antepasada, en la cual Virtual DJ sacaba una herramienta que era para realizar un backup. Estaba esperando, pues la gente de Virtual ya me informó que están trabajando en cómo hacerlo automáticamente. O sea, que desde Virtual DJ también podamos restaurar este backup. Pero, mientras tanto, voy a hacer este pequeño video para las personas que de pronto sufren algún accidente, que su equipo por cuestiones de virus, por un bajón de electricidad, por X o Y cosa se haya desconfigurado y le haya tocado que formatear el equipo. Les voy a enseñar cómo restaurar, digamos que de una forma manual, esta copia de seguridad que ya tenemos. Recuerden que una copia de seguridad se debe almacenar mínimo en dos o tres sitios. ¿Listo? En el computador donde está, tener una copia en una USB, en un CD, en un DVD o tener una copia en la nube. ¿Listo? Para que así cuando se nos dañe el equipo, si se dañó totalmente, que se quemó el disco duro o no sé qué daño haya tenido. Si perdemos la copia del computador, pues tengamos la de la USB, la del CD o la de la nube. ¿Listo? Estas copias de seguridad o estos backups que sacan son pequeñitos. Dependiendo de la cantidad de música, puede pesar entre 3, 5, 8 megas. Entonces, es relativamente pequeño y pues nos va a salvar el trabajo que hemos realizado de analizar todas las canciones durante mucho tiempo que hayamos tenido Virtual DJ. ¿Listo? ¿Cómo hacerlo? Pues ya está en un video anterior. Si no lo has visto, te invito a que visites mi canal para que sepas cómo hacer esta copia de seguridad. Aquí solamente vamos a hablar de cómo restaurar la copia de seguridad. ¿Vale? Entonces cerramos Virtual DJ y nos vamos al explorador. En el explorador nos vamos a en documentos y en documentos hay una carpeta de Virtual DJ. Esta es la carpeta principal. Ya también en varios videos hemos hablado sobre este tema. No voy a extenderme en esta parte. Virtual DJ crea una carpeta que llama Backup. ¿Listo? Entramos ahí y aquí está el Backup que hemos realizado. ¿Cuántos Backup podemos hacer? Lo que ustedes quieran. Yo recomiendo hacer uno semanal o uno quincenal para tenerlo, digamos, que actualizado. ¿Listo? Bueno. Abrimos el Backup. Vamos a desplegar acá para hacer ventanas comparativas. Ok. Ahora. Nos saca copia de qué? De una carpeta que llama Folder, History, Playlist y la base de datos. Subimos nuevamente. Como esta es la carpeta principal. Entonces, aquí vamos a buscar una carpeta que llama Folder. Y esta carpeta es la misma de esta. ¿Sí? History, History. Vamos a abrir History de ejemplo. Y aquí History. Y se encuentra lo mismo. ¿Listo? Vamos arriba. También hay una carpeta de Playlist. Las Playlist que ya tenemos creadas y guardadas. También nos saca una configuración. Una Backup. Qué pena. Y por último. Tenemos el archivo base de datos. Que esta es la base de datos en sí. Que está acá. Acá, 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 acá. Database. Es este. XML. Database XML. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que seleccionar y arrastrar o extraer. ¿En dónde? En la carpeta de Documentos y Virtual DJ. ¿Listo? ¡Pum! Le van a aceptar. Vamos a darle a aceptar. Le va a decir que si desea reemplazar. Yo le voy a decir que sí a todo. Sí a todo. Y él, de esa forma, ya restauró Virtual DJ. Así cuando nuevamente abramos Virtual DJ. Va a leer la base de datos. Va a leer las Playlists. Va a leer toda la configuración que nosotros tenemos. La configuración. Ya así, ejemplo, teníamos algunos efectos descargados. Pues tenemos que ir nuevamente a aplicaciones y empezar a descargar los efectos que hubiéramos tenido. Los amplers, los pads. ¿Listo? Entonces, eso sí lo tenemos que descargar nuevamente. Y la música tiene que restaurarse en el mismo sitio donde estaba. Si ejemplo, yo por lo menos tengo discos duros, tengo en D, y tengo un disco duro que llama E, que pena. Y ese disco duro que llama E, que tenga una carpeta que llame música, y ahí debe estar el backup de toda la música. Esto es para salvar la configuración. Si queremos salvar los archivos, ya lo tenemos que hacer aparte. Pero cuando restauremos los archivos, tiene que ser de la misma forma. Porque si no, entonces la base de datos va a mostrar errores o va a estar corrupta. Y se va a perder todo el trabajo. Entonces, esta es una forma de guardar la configuración. Ya los archivos, música, karaoke, videos, tenemos que guardarlos también, hacer un backup. Y cuando los restauremos, restaurarlos en el mismo sitio donde estaban. En el mismo disco duro. O sea, con la misma letra. La misma ruta de acceso. ¿Listo? Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.